En entrevista para Canal 6 Noticias, Luis Armando Aznar Molina, gerente estatal de la Comisión Nacional Forestal CONAFOR en Hidalgo, nos habla del avance de la campaña de reforestación que inició hace unas semanas en el estado y anunció la entrega de un certificado internacional en una comunidad de Pasoyucan. La campaña de reforestación va al 100% cubriendo las expectativas, tanto de producción en los 15 viveros que tenemos en este momento, la planta comprometida, 60 municipios y un poquito más que ya comenzamos a tener más demanda, estamos al 100%. Este domingo 19 a las 10 de la mañana tenemos una gran reforestación en el ejido Nopalillo, en el cual además de hacer la reforestación de un predio de 5 hectáreas en las que se requiere hacer la reforestación, se le va a entregar un premio sobre un certificado que se llama de buen manejo forestal. Este reconocimiento es muy importante para el estado y es de los pocos que tenemos en el país, entonces tiene valor agregado la reforestación porque se le reconoce elegido con ese certificado internacional. Imágenes de Kevin Breton reportó para Canal 6 Media TV, Carla Núñez.